Empezamos en el 2005 En este espacio ya había gatos que estaban sin esterilizar, sin atender Empezamos porque nos fuimos juntando personas a las que nos gustaban los gatos y que veíamos que había una posibilidad de hacer algo realmente factible Era esterilizar, era reducir las colonias en la calle y era sacarlos y darlos en adopción, había muchísimos gatos Pedimos permiso al distrito de Ciudad Bella, al entorno y se aconsejó que podía ser un buen medio para empezar un trabajo en el tema de colonias de calle Uno de los problemas básicos que tenemos es la falta de organización con los materiales y los espacios Ponemos unas casetas donde almacenamos el material y son materiales diversos con lo cual necesitamos que los voluntarios tengan un sitio, una cosa en cada sitio y un sitio para cada cosa Entonces durante la semana una gente lo deja en un sitio, otra en otro con lo cual nos ayudaría al poder tener un espacio y un orden efectivo para poder trabajar con mayor efectividad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La solución podría ser a través de un código de colores y nombres Y bueno, hemos escogido una paleta a través de los espacios que comentamos con Alex como pueden ser el mantenimiento, transporte, rescate, documentos, medicamentos, casa recogida, mantas, toallas, limpieza y comida Para que a vosotros los voluntarios sea muy sencillo ver donde está y volver a colocar las cosas en su sitio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!